Visita después de la columna sacerdotal del padre Mingo Pisoni, que se fue recién, nos dejó un gran año para el año que viene, el agradecimiento por supuesto como siempre, seguramente el año que viene vamos a renovar el contrato con el padre Mingo Pisoni, ¿no? Seguramente, ¿sí? ¿seguro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Sí? Voy a poner silencio el teléfono porque... Siempre te llaman, siempre... Eh, bueno, pero no lo puedo evitar. Pero bueno, pero bueno. Vamos a poner silencio, si hablamos, tranquilo. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo? No necesito tener el trabajo. No, 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 bien, sí. ¿Sí? La verdad que no puedo decir nada respecto de la gestión municipal, más que nada, porque no solamente ahora, sino ya cuando estuve la otra vez, recibo todo el apoyo y conforme, cómodo trabajo. Está complicada la situación con robos, con un montón de cosas que, no sé, por ahí, a pesar de tener un monitoreo como el que tenemos, por ahí se escapan algunas cosas. Y la gente está... Primero las redes sociales, que son terribles. Y segundo que la gente por ahí, viste, te pide más de lo que uno puede hacer. Sí, mirá, el centro de monitoreo no va a ser suficiente nunca en la cantidad de empleados que trabajan, porque si vos trazás un parámetro de la cantidad de cámaras que hay, que hoy superan las 120, no es suficiente. Entonces, no pueden mirarlas a todos. Y después tenés una diferencia. Tenés las cámaras fijas que graban, y tenés los domos que son, este, trabajados de forma remota. Sí, la verdad es que hay dos cosas que hay que diferenciar. Lo óptimo sería que el operador, en el momento en que se está cometiendo el delito, esté viendo que se está cometiendo, puede avisar y la policía lo pueda aprender. Pero no puede estar mirando todos los lugares, lo que sí después se graba. Entonces, quizás puede ocurrir que te digan que, y, pero ya es tarde, ya... Y sí, puede pasar. Pero ha habido casos donde se han alertado y han podido llegar. Y las redes sociales, si bien hoy son muy utilizadas, lo que no se percatan es que lo que están haciendo no es beneficiar al esclarecimiento del hecho o otra cosa que ayude, sino que lo están torpeciendo, porque hasta inclusive están haciendo mención de quién es el delincuente o el supuesto delincuente, según la persona que lo publica, y un montón de serie de datos que, así, si es cierto, lo debería aportar a la policía o a la justicia, para poder hablar con el autor. Porque si vos mañana te ponés a escribir que fulano de tal es el que te robó la bicicleta, la moto, que pide, que pude, está bien. Y es más, publican en las redes sociales antes de radicar la denuncia, por ejemplo. Sí, es cierto. Y la verdad es que la policía y el centro de monitoreo, o cualquier otro organismo que pueda tener ingerencia, no va a actuar hasta que no esté legalizada la denuncia, porque ¿quién ampara el trabajo? Es cierto. ¿Quién nos respalda? No podemos salir. La gente por ahí no hace la denuncia como corresponde a veces. Mira, la gente te puede decir que no hace la denuncia porque sabe que no pasa nada, te puede decir que no hace la denuncia porque no recupera nada, que no hace la denuncia porque son menores, bueno, si no hace la denuncia, para nosotros el delito no existió. No existió, claro, por supuesto. Porque pueden ir a monitoreo a golpearte la puerta, o pueden ir a hablar conmigo, decirte que le robaron y todo, y yo lo primero que le voy a apuntar es si le radicó la denuncia. Sí, claro, exacto. Y si le radicó la denuncia tiene que tener una copia porque corresponde que le den una copia, y después de ahí hablamos, pero no pidamos que se investigue algo que no tiene intervención judicial. Aparte es importante hacer la denuncia porque le da el trabajo a ustedes de que empiecen a manejar todos los sistemas que tienen para buscarlo. Pero, por supuesto, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos distintas formas de trabajar, pero básicamente lo que vos me hacías mención de monitoreo, nosotros tenemos cámaras públicas, también hay cámaras privadas. Cámaras privadas, por supuesto. Hay muchas cámaras privadas. Sí, hay un montón, y que son importantísimas. Lo que sí hay una diferencia, la cámara privada tiene dueño y te la da si quiere y si no te la da. Claro, por supuesto. Estamos a expensas de la voluntad. El 80% te la da. No se puede exigir eso, ¿no? No. Porque por ejemplo... Perdón. El 80% te la da. Sí. A las cámaras. Pero también tenés un problema. Si vos mañana pones cámara en tu casa, vos cuidas tu frente. Seguro. Cuidas tu parte. Sí. Lo que pasa en la calle muy difícilmente se vea, también a veces. Y eso es dificultad. Pero... Te diría que es un 50 y un 50. Un 50 se esclarece con las cámaras privadas y un 50 con las privadas. Sí, o sea, todo sirve, pero en realidad... Sí, lo que pasa es que vos no tenés que hacer un relevamiento vecinal para determinar quién tiene la cámara, ir a pedírsela, buscar el momento, suele ocurrir que quizás ellos llamen a su técnico o el que se la instaló para poder extraer las imágenes con un pendrive o de la forma que hacen que extraerlas y otras veces te accede a vos. Te dicen, bueno, sí, pasá. Mirá. O sea, hay veces, o hay gente que a veces no está, está de vacaciones. Sí, sí. Y bueno, pero es la prueba que vos tenés que acercarle a la justicia para que efectivamente, valga la redundancia, haga justicia del caso. Es cierto. Bueno, ¿por qué falta policía, Marcelo? Mirá, vos me querías meter en un terreno que a mí no me gusta, pero después de haber consultado en los dos años... Hoy charlando con el intendente, mañana viene el gobernador y él le va a pedir más policía para salto. Pero, por ejemplo, no tenemos policía de salto, o sea, agentes de salto no tenemos casi. Mirá, acá tenés un tema que no es tan fácil de resolver, ¿no? No, seguro. Hubo un grupo de policías que cumplió sus años de servicio y se retiró, como me pasó hoy. Sí. No vino nadie por ese que se retiró. Tenés muchos policías con licencias médicas, algunos porque realmente padecen una enfermedad y necesitan curarse y necesitan, y otros porque no tienen ganas de trabajar. Entonces, todo eso que hacen, que lo que están trabajando hoy en día, que la verdad es que hacen un esfuerzo enorme, a su vez se desgasten, porque están haciendo el trabajo que los otros no hacen, entonces están haciendo el doble del trabajo. Está bien. Si vos tenés que tener una capacidad operativa de 40 policías, hoy tenés 20 trabajando. Entonces, esos 20 hacen el trabajo con los 20 que faltan. Ahora, es una cuestión política, diría yo, o no sé qué término buscarle. Tenemos una escuela de formación y capacitación en Rafael Obligado, tenemos una escuela de formación y capacitación en Ramallo, tenemos, nos han acordado de nosotros. Eso es lo que nos llevó inexorablemente, es a buscar alternativas, y una de las alternativas fue la patrulla de monitoreo, por ejemplo, porque el delito hay que prevenirlo. Se puede cometer igual, pero si vos tenés una buena prevención, la estadística baja considerablemente, pero hay que hacerla la prevención. La prevención hay que hacerla, y la prevención es un abanico de cosas que son muy importantes. Entonces, trajimos el GAP, hicimos la patrulla de monitoreo, otro poco ayuda a la dirección de tránsito. Yo contra eso tengo que lidiar, porque así se acierta, quizás te puedan llegar a decir, pero esto es un trabajo de la policía. Y sí, efectivamente, y si no tengo policía. Claro. Nosotros tenemos, mirá, nosotros tenemos en total, dentro de lo que corresponde a esta jurisdicción, siete comisarías, de las cuales solamente dos alojan detenidos, ¿no? Y una aloja detenidos por abusos sexuales y demás. El detenido ya sabe lo que significa. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y el resto de los que no alojan no nos ayudan, ¿entendés? Sí, por supuesto. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas, que obviamente el ciudadano no lo sabe y... Pues, porque el ciudadano pide y exige. Está bien, pero yo no le puedo decir al ciudadano, mirá, vos sabés que vos te robaron la moto, pero yo tengo un problema, vos sabés que a la patrulla no le falta de cubierta. No, no, el ciudadano quiere que vos le doblas la moto, que se la encontre. Por supuesto. Bueno. Entonces yo no puedo, ciudadano, viene con un problema, no se puede ir con dos. Yo le tengo que dar una respuesta. Y no, es cierto. Y bueno, y a veces no la tengo, y cuando la tengo se la doy, y cuando no la tengo le digo que no la tengo. No le miento. Claro, la verdad. No le miento. Mentirle no sirve para nada. No le miento. El delincuente, como uno piensa en que tenés que prevenir el delito, el delincuente piensa en cómo puede hacer, o sea, está continuamente pensando en cómo puede delinquir. ¿Han cambiado las modalidades de los robos? Sí. Sí, han cambiado. ¿Violencia? No. No, violencia no. Bueno, tenemos, sí, una estadística muy elevada del trabajo que hace la Comisaría de la Mujer. Hay muchos delitos de seno familiar. Sí, sí, sí. Penes de género, esas cosas. Exactamente. Entre ellos hay algunos abusos sexuales, pero hay mucha efervesciencia en el seno familiar, mucha ruptura de familias, de pareja, muchos chicos, muchos menores en el medio, que tienen que intervenir en el servicio local del municipio, que tienen que, hay cosas que no le encuentran solución, se les dicta la perimetral, la prohibición de acercamiento, hay que ponerle el botón antipánico y eso sube, sube, sube y un problema social. Sí, es cierto. No sé, no soy la persona indicada para culpar si la cuestión es económica o qué, o algo de estupefaciente o de psicofármaco o no sé qué, pero se va incrementando, se va incrementando y muchas veces termina mal, como pasó el incendio de esa casa ahí cerca del SIC, cuyo autor está detenido actualmente, tiene una caráctela bastante complicada, pero la verdad que no sé si se podía haber evitado, lo que sí, se recibió la denuncia en su momento a la víctima, el juzgado dictó una custodia permanente con un patrullero por el término de 10 días, un acuerdo, como si fuera hoy, el verano pasado, y bueno, no fue suficiente, o sea, siguió el conflicto, fíjate que pasó un año, el conflicto siguió y se ve que no se resolvió, y bueno, también buscan la manera de poder sustraer las motos, que es el gran problema que tenemos hoy en día, tenemos desde el 16 de diciembre del 2022 a hoy, tenemos un total de 72 motos sustraídas, denunciadas, de las cuales 38 fueron recuperadas, estamos en un 60% recuperadas, pero bueno, buscan la manera de desbloquear la cerradura, y en esto no quiero justificar ni echarle la culpa a la gente, porque muchas veces las situaciones de habitabilidad no se lo permiten, pero es impresionante la cantidad de motos que hay afuera durante la noche, que no las guardan, que no les, y la verdad es que no podemos estar en todos lados, entonces yo otra vez en su momento le pedí ayuda, digo, ayúdenos no, porque hay que tomar los recaudos, porque están al alcance de la mano, y bueno, la ocasión no se ladró, como dice, y porque tenés mucha gente, más en esta época del año, mucha gente dando vueltas, muchos jóvenes dando vueltas, que han dejado de estudiar, otros que no estudian, que no trabajan, y están, la policía lo puede parar, identificar, le puede pedir documentos, le puede revisar las pertenencias, pero más que eso no se puede hacer tampoco, pero no le facilitemos las cosas al delincuente, porque va a ocurrir, a lo largo va a ocurrir. Y si, porque si uno le da la facilidad de dejar la moto afuera, es complicado. Por eso te digo, hay gente que quizás no tiene lugar, no tiene lugar, pero yo te diría que son los mismos. Si, porque yo conozco gente que la meten dentro del delivery. Y no se, si vos realmente la cuidás y la querés, como quien dice, toma los recaudos, que muchas veces, te digo, yo he andado de noche y las ves, las motos, te da ganas de bajar, tocar timbre, despertarlo, al dueño de la moto decir, guardelá, pero bueno, capaz que hasta te se ofendan y lo tomen a mal y hasta lo pueden llegar a considerar como una falta de respeto. Bueno, te deseo un buen año 2024, que puedas seguir trabajando cómodo como hasta ahora, me gustó la camisa. Bueno. ¿Tenías algún calcio especial? Yo te agradezco el detalle, estamos hablando de una cosa y me saliste con la No, pero está muy buena la camisa, me gustó, me gustó. Sabés que te aprecio mucho. Gracias. No, yo, lo vuelvo así como lo digo en otras oportunidades, soy una persona que nací, me crié acá, me eduqué acá, me formé, me contuvieron acá y me dieron la oportunidad laboral, que lo que yo quería en definitiva era devolverle a mi ciudad, que me dio todo lo que te dije, devolverle a mi ciudad, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron y todo lo que esté en mi alcance. Entonces, creo que este lugar es una de las formas. Y bueno, le pedimos al ciudadano que ayude, como dije, que colaboren, que no es nada fácil, se viene el verano, tenemos los operativos sol, nos han sacado policías, más policías de la falta nos han sacado, pero igual, vamos a seguir adelante, nos vamos a aflojar. Bueno. Así que bueno, muchas felicidades para todos y que tengan una felices fiestas y cuidémonos. A tu chile de la vieja, me dio un beso mami, estaba ahí comiendo en un lugar y sabes ni hablar. Está divina la vieja. Gracias, José. Un buen año. Gracias.